Y en otros temas, la compra de los helicópteros Druf es uno de los temas que se analizan en el Gabinete Sectorial de Seguridad, que se reúne en la Vicepresidencia de la República. También se evalúan las acciones cumplidas por los ministerios del área. Rommel Garzón nos informa. Muy buenas tardes, Rommel, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, desde las 8 y 30 de la mañana se realiza esta reunión en la que participan los ministros de cada una de las áreas de seguridad. Se evalúan los resultados, las políticas que cada sector aplica, por ejemplo, la reducción de los índices de delincuencia y los avances en la administración de justicia. La ejecución del juicio directo, que ha involucrado también una lucha contra la impunidad más efectiva en los delitos flagrantes, que antes se juzgaban en un promedio de 200 días y que hoy se juzgan en un promedio de 30 días. En esa línea, el fiscal general del Estado presentó los resultados de la aplicación del nuevo sistema para la devolución de autos robados y recuperados. Es un proceso que duraba aproximadamente 64 días. Hoy lo hemos logrado en esta primera experiencia que tenemos, lo hemos reducido a casi 7 días. Se analizó también el caso de los helicópteros duro con la presencia del ex ministro de Defensa y actual ministro de Agricultura, Javier Ponce, quien ratificó la legalidad de la compra de los aparatos e insistió en que existe confusión en ciertos temas. La Contraloría declaró que no había ninguna irregularidad, entonces no veo por qué le dan las vueltas al contrato. Están confundiendo tres cosas distintas. El contrato, la administración del contrato y los accidentes y la supuesta vinculación con el general Gabela, la muerte del general Gabela. El general Gabela ya no estaba en las Fuerzas Armadas cuando se negoció los DRU, de manera que no tenía ninguna influencia ni a favor ni en contra de la negociación. Por su parte, el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, dijo que estalizó el informe de la Comisión Interministerial que investigó la muerte del excomandante de la FAE, Jorge Gabela. Vamos a entregar la próxima semana el informe y como lo dice el decreto ejecutivo, será entregado a la señora de Gabela y a la familia del general. Bueno, y continúa esta reunión de Gabinete Sectorial de Seguridad aquí en la Vicepresidencia de la República. Hasta el momento está la novedad y regresamos a los estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Rommel. Muchísimas gracias por el reporte. Nosotros continuamos con más.